Y siganle echando sentimiento, mi banda rebeldía Otra vez estoy en la cantina, tomando y sufriendo por un mal amor Que ha jugado con mis sentimientos, y que me ha dejado roto el corazón Cantinero, sirve más tequila, y ponme canciones que hablen de dolor Porque quiero ponerme borracho, cantinero, te digo a lo macho Que no puedo con tanto dolor La mujer a quien tanto adoraba, con otro hombre se fue a la chingada Y dejó en pedazos a mi corazón Es por eso te digo mi amigo, que me sirvas Más copas de vino, pa' poder olvidar ese amor Pon canciones, que lleguen al alma, que quiero cantar Y me pones también el consejo Porque esa me llega y hasta me hace llorar Y ya no le sufra, con papaco Mercado Poco a poco, te fuiste metiendo Y te quedaste dentro de mi corazón Y ahora como le hago olvidarte De mi mente, no puedo apartarte Solo vivo pensando en tu amor Pon canciones, que lleguen al alma, que quiero cantar Y me pones también el consejo Porque esa me llega y hasta me hace llorar Y me pones también el consejo